Un hombre denunció este lunes ante el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional que otro lo quiere matar. Willy Hernández, residente del sector Aslor de esta ciudad, acusa a un supuesto chamo Tavares y asegura que este ya le había propinado un tiro que lo dejó lisiado hace dos años por motivos pasionales. Que un muchacho le dicen chamo allá me dio un tiro hace mucho y entonces me tiene de mojigan de querer que me ve, me ve jalando una pistola y hay unos primos de ellos que viajan para Nueva York y le compran el fuego para que me maten. Y anoche fue a mi casa mismo, la mamá me ha estado operada y corazón y no puedo oír nada, que la operan de una vena y entonces ya él me tiene, yo tengo miedo de salir, yo no salgo porque cuando quiera ir jalando y me fuego y cae una pistola. Y los primos de ellos tienen bases de armas, vea, tienen 45 como lo han dicho a mí, tienen escopeta y de todo ilegal, no tienen, sin permiso, sin nada. ¿Por el tiro? Por el tiro, sí, entonces lo solitaron por un revuelve, entonces ahora cae una pistola. Vea, eso me dio un tiro con una pistola, después yo le puse la querella y lo agarran con un revuelve. ¿Por qué la problemática de ustedes? Eh, yo tenía una mujer y entonces, yo me encontré y me dejó la mujer y me dio un tiro, sin estar esperando. Y de ahí pa'lante ella seguía jodiendome, jodiendome. Y los primos de él le compran a mí, me tiene suave, yo no puedo salir, yo tengo tres muchachitos y después vea como todo iliciado, esa mano. Vea eso con un tiro, pasaba que el cheque no me mató. ¿Ustedes esperan las autoridades en este caso? Yo espero que las autoridades hagan algo con ese hombre, porque los primos que lo ayudan, entonces los primos que lo ayudan a comprarles armas para que me maten, ellos sabrán de eso y la mamame. Para NTN, Ileana Durán.